Enca se imaginando mil paisajes En los que soy rey Odiando el mundo que dejamos Pensando en jamás volver Cambiamos nuestros recuerdos Por historias a las que ignoré ayer Intoxicamos nuestro destino aquí Inventando un hogar Querido barrio No me pidas volver En mi refugio estoy bien El mundo me besó Y me enseñó el dolor Y ahora alejado Lo veo y no puedo pensar En volver La calle ocultándome De mensajes que no quiero ver La mente rescatándome Cuando el cuerpo no puede andar Conservamos nuestra ilusión De ser libres y encontrar nuestro lugar Equivocamos el camino para hallar La felicidad La felicidad Querido barrio No me pidas volver En mi refugio En mi refugio estoy bien En mi refugio estoy bien El mundo me besó Y me enseñó el dolor Y ahora alejado Lo veo y no puedo pensar En volver En mi refugio Música Querido barrio, no me pidas volver, en mi refugio estoy bien Música El mundo me besó y me enseñó el dolor, si ahora alejado lo veo y no puedo pensar En volver Querido barrio, no me pidas volver, en mi refugio estoy bien Música El mundo me besó y me enseñó el dolor, si ahora alejado lo veo y no puedo pensar Música 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 Música